Se me ha agotado el tiempo, mis pies la avanzan más Es un final perfecto, mis heridas no duelen ya La historia de mi vida, desfila ante mis ojos Vi la verdad y la mentira, el bien y el mal Viví el dolor, viví el placer Viví el odio del mundo y el amor de una mujer Fui un santo que equivocó el camino, torciendo su destino Se tiró a perder Fui un diablo, un corazón humano Huyendo del pecado, por llegar a ti A ti Llegar a ti Se me ha agotado el tiempo, mis pies no avanzan más Es un final perfecto, mis heridas no duelen ya Viví el dolor, viví el placer Viví el odio del mundo y el amor de una mujer Fui un santo que equivocó el camino, torciendo su destino Se tiró a perder Fui un diablo, un corazón humano Huyendo del pecado, por llegar a ti Llegar a ti Fui un diablo, un diablo, un santo y un diablo Pero no, cómo va a ti Fui un diablo, un